No está filmando bien, ahora que va a venir la madre, yo quiero que venga la madre Ahora van a venir solo a ver No viene la madre ahora acá ¡Eeeeh! La chapa de la madre ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Está mi madre! ¡Hola, hola! ¡Ahí está la madre! ¡Ahí está la madre! No sé que les tapan para que yo no les vea Acá quedó Acá está Quedo escondido por ahí ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Raja! ¡Eeeeh! 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 ¡Eeeeh!